En este vídeo hablaremos sobre los cuidados paliativos en la ELA. La OMS define los cuidados paliativos como un enfoque que pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando se enfrentan a los problemas de una enfermedad amenazante para la vida y lo hacen a través de la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación precoz y la valoración impecables del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Su objetivo por tanto es mejorar la calidad de vida, no es alargar la vida, pero pueden también influir positivamente en el curso de la enfermedad y son aplicables precozmente junto con otros tratamientos que intentan prolongar la vida. Para eso utiliza como instrumentos básicos la comunicación estrechamente ligada a la bioética, el control de síntomas, el trabajo en equipo y la organización muy ligada a la formación de los profesionales. Y su pertenencia en la ELA puede venir del pronóstico cuando está en fase avanzada y terminal, pero sobre todo de la complejidad de las necesidades del paciente y su familia. El momento de iniciar el enfoque de cuidados paliativos en la ELA debe ser precoz, de modo simultáneo a los tratamientos específicos como el Riluzol y a los tratamientos rehabilitadores y de soporte nutricional y respiratorio. Los cuidados paliativos los debe llevar a cabo los profesionales de los recursos generales de atención primaria y de las especialidades de neurología, neumología y otras que atienden al paciente. Y además en las situaciones de mayor complejidad se debe solicitar la atención compartida de los recursos avanzados de cuidados paliativos, especialmente si hay sufrimiento intenso, problemas psicológicos o sociales, síntomas rápidamente progresivos o difíciles o dificultad para la planificación anticipada de decisiones. El objetivo principal de los cuidados paliativos es vivir, vivir lo más plenamente posible a pesar de tener esa enfermedad. Vivir con la palabra posible por delante pero buscando la plenitud. Esto implica tener proyectos y llevarlos adelante, proyectos día a día, semana a semana, mes a mes y también implica identificar todo aquello de lo que podemos disfrutar. Yo tendría que ser muy bruto para no darme cuenta de que hay sufrimiento en una persona con ELA. Y profesionalmente lo que debo hacer es mirar ese sufrimiento para poner de relieve cómo puedo aliviarlo. Pero también tendría que ser muy bruto para no darme cuenta del amor tan tremendo que se nota alrededor de un paciente con ELA y un amor que se muestra sin rodeos. Amor de pareja, hijos, padres, amigos, compañeros. El enfoque de cuidados paliativos nos invita a poner de manifiesto también todo eso poderosamente bueno que hay en esa situación, no sólo lo malo. Y también cuidamos las necesidades físicas como los síntomas. Y en nuestra valoración experta incluiremos el cómo aliviar el dolor, el insomnio, el nerviosismo, el estreñimiento u otros síntomas y las necesidades psicológicas. Una tarea en la que destaca sobre todo la información y la comunicación en un contexto de relación clínica que ayude a deliberar para tomar las mejores decisiones posibles y a expresar las preferencias dando forma a la planificación anticipada de las decisiones. Lo que el paciente, qué cuidados quiere y no quiere recibir. Porque en la fase final, en los últimos días de vida, casi siempre será necesaria una sedación paliativa para que el paciente no tenga sensación de ahogo o sufrimiento refractario. Y es muy importante que se haya podido hablar de esa posibilidad dentro de la relación clínica, se haya hecho una planificación anticipada de decisiones y el paciente haya podido otorgar su consentimiento para que si llega el momento en que sea necesaria, se pueda realizar esa sedación. Una vez hecho eso, a vivir, a vivir en profundidad, a vivir en lo a mayor plenitud posible y atender también no solo las necesidades físicas y psicológicas del paciente, sino también las sociales y familiares, especialmente valorando y apoyando a la persona cuidadora principal que se puede ver sobrepasada. Y por último, las necesidades espirituales. Eso debe estar basado en los valores y creencias de la persona enferma y de su entorno y hacerlo a través de la relación de ayuda, facilitando la posibilidad de reencontrar esa dimensión de nosotros mismos que a veces la tenemos un poco descuidada, aquello que no es solo lo racional ni lo puramente emocional, lo que tiene que ver con el sentido de mi vida, con mi felicidad. Facilitar que si la persona quiere pueda reencontrarse y reconciliarse consigo misma y con las personas importantes de su vida, esas que nos hacen ser lo que somos, las personas que de verdad nos configuran. Y por supuesto, si lo desea, con sus creencias y sus necesidades religiosas. Todo eso requiere lógicamente un abordaje en equipo, un trabajo en red, coordinado con los demás recursos de atención primaria y especializada. Y eso es lo que intentamos hacer desde los recursos avanzados de cuidados paliativos por las personas con ELA y sus familias. Espero que les sea de utilidad. Gracias. Gracias.